Hoy nos trajeron esta motoneta itálica 150 Un poquito mareada pero jara chido Esta motito nos la trajeron Ay por esto mira De hecho Hijo de pincha madre Simplemente hay que desponchar la llanta Entonces les voy a mostrar Les voy a enseñar como se va a quitar la llanta Porque en unas vulcas Hay veces que no te reciben la moto Porque no quieren meterse en broncas de desarmar Y no encuentras ninguna vulca Quien te haga el paro O se viente el trabajo completo Entonces yo les voy a enseñar a desarmar Nosotros yo aquí en el taller contamos con vulca Allá está la máquina De la vulca Lo vamos a meter a máquina Pero igual les voy a enseñar como quitar la llanta Quitamos la llanta para que la lleguen a la vulca O ahorita ven el procedimiento Para desmontar la llanta Si está un poquillo difícil La neta si está difícil desmontar Separar la llanta del ring más que nada Si hay unas personas o mecánicos Que ahí mismo la desponchan Sin quitar nada Pero yo te voy a enseñar a quitar todo Porque está más cabrón Separar la llanta del ring Para desponcharla ahí Entonces si tú no te quieres meter en broncas De desponchar la llanta Ningún vulquero se quiere aventar la bronca De quitar la llanta de la moto Entonces yo te voy a enseñar A quitar la llanta de la motocicleta Primeramente Hay que estar de acuerdo Varía mucho los precios en cada vulca Si te quitan la llanta completa Y con todo el jale Y con toda la desponchada Y todo el pedo Te pueden cobrar desde 100 baros Hasta No perdón De 150 baros Hasta unos 250 pesos Simón Yo mis precios La neta los varío Espero que YouTube No me desmonetice el video Nada más por decir precios Porque por eso no me dejan subir A veces contenido Yo regularmente cobro De 150 a 200 pesos Depende de la moto Depende de la moto Porque hay que quitar escape Hay que quitar lo que es el amortiguador Hay que quitar la placa de aquí Y hay veces que el ring está bien agarrado Al eje de ahí Es un batallar Que aparte yo le pongo todavía El sello del escape Entonces Ya va sello de escape Ya va la desponchada Ya va la mano de obra De todo el huateque Y de una vez se ajusta la tornillería De donde va el escape O sea es un trabajo completo carnal Y este video es para ti Si te quieres ahorrar O si dices No mames Es que cobran de amare Pues si wey Pues mira todo lo que se va a quitar Ahorita lo vas a ver Tú mismo lo vas a quitar No mames Te quieres quitar Todos esos pesos de encima Entonces tú mismo Quítala Y ya nada más Te van a cobrar Como 50 pesos Por desponchar Y luego ya tienes que llegar Otra vez a tu casa A armar otra vez Toda la moto Pero bueno Ese ya es otro punto Otra historia Más Así que chiste Aquí vamos a empezar A quitar el escape Vamos a tener que quitar Este tornillo Y este otro tornillo Nada más aflojarlo No sé quitarlo Perdón Me equivoqué Aflojar Esos dos tornillos Que queden un poquito Que queden un poquito fuera Porque si le quitamos Los dos tornillos Se va a ir todo el peso Para esos tornillos de 10 Que son muy delgaditos Entonces Primero estos ¿Por qué primero aquellos no? Porque si está rígido esto El tubo del escape Va a tender a salirse un poquito Y por la presión De los dos tornillos De aquí Puede tronar algún tornillo de allá Pues primero aflojar estos Y luego ya aflojos Quitamos aquellos dos Importante Si tú cuentas Con una pistola de impacto O con pistola de impacto Neumática Y un chigato Esta pistola de impacto Nada más úsala Para los dos tornillos De allá del escape Para ese Y para el que está allá abajo Aquí abajo en el motor No le vas a meter Pistola de impacto Agárrate una matraca O un rash Esta es medida de 10 Regularmente son medida de 10 No le vas a meter impacto Allá Porque los vas a capar también Ya quitado el escape Vamos a quitar la placa El amortiguador Vamos a quitarlo de aquí Este es de 12 Si no me equivoco Y nada más lo vamos a subir Un poquito O para acá No recuerdo Ahorita vemos Pero es para acá O es para acá Y la placa La vamos a quitar Aquí con dos tornillos de 10 Abajo tiene otro de 10 Y aquí y aquí Mira esto De hecho ahorita Le hacemos el favor Porque no trae tornillo Aquí en la salpicaderita Quitando todos esos Que les estoy diciendo Nos vamos al último Por la mega tuerca 21 milímetros Yo regularmente manejo Todo en milímetros A mí es más sencillo Ahí Primero vamos a quitar Esos Y la última es Aquí si pueden usarla de impacto Con todos esos Estoy buscando el pinche lado Hay unas placas Que están amarradas a lo estúpido Y regularmente lo que hacemos Es con una barra La metemos de acá Para allá Así Para empezarle a darnos Pequenos golpes Así Y luego por abajo Pero por allá Esta si salió Ya de aquí Ya nada más Vamos a quitar la llanta Cuidado con los centros Que están saliendo Fíjate donde van Se te pierde uno Y vales pura madre Si no sale Como esta Que vieron que le moví Y no salió Vamos a aflojar Nuestra Tuerca de De las balatas Porque en la mayor parte De las veces El tambor Hace Marca Y la balata Digamos Hace un puente Y no deja que salga El rim Aquí nada más Recuerda Que cuando termines De armar Antes de darle La vuelta Perro Hay que ajustar El tornillo De nuevo Para las balatas No te vas a dar Tu santa Putísima madre Yo tenemos La llanta aquí Mi rey Primero Hay que sacarle Todo el aire No le piquen ahí Ese centro Hay que sacarlo Hay unos pivotes Que traen Esta forma Para poderlo Meter ahí Y sacarlo Pero hay unos Que vienen muy duros Como este De hecho ya se lo comió Y se quedó Ahí adentro Y hay unos Desarmadores Especiales Así como este Que no te cuesta Más de 30 pesos Mexicanos No podía quebrar El plástico Voy a tener que Sacar el plástico Pues es muy importante Denle una vueltita Con la Con este Si ven que Está muy duro Mejor ni le den Compres el Desarmadorcito Yo digo Mejor así Para sacarle Todo el aire Todo el aire Y despegar Más rápido La llanta Esto es Este es el centro Esto es Para ya la gente Que quiera desponcharlo O sea No quieres gastar Ya más Pues bueno Aprende a desponcharlo Tú solo Obviamente Obviamente Primero hay que Echarle aire Y meterle Agua o jabón En toda la llanta Para ver exactamente Donde está el pozo Pero aquí como tenemos El clavo muy Pues aquí está De hecho vamos a A marcarlo A los pichis ciegos Como yo Porque lo vamos a retirar Ahí está Ya está Hay técnicas Si ya la quieres Desponchar Tú carnal Te venden Estas espátulas Como en 200 pesos En mercado libre O 150 pesos Si tú metes aquí Y jalas Metes y jalas Metes y jalas Metes y jalas Si Es más Difícil O métele unos Chingadazos Aquí Al rino Aquí Para que se baje la llanta Y se despegue Ok Si tú la quieres Parchar Regreso Si es un desmadre La neta Yo antes de tener La máquina Para desponchar Y todo este rollo Yo iba con un bulquero Porque es un pedo Te tardan mucho tiempo Y Una bulca nada más En lo que te transportas Y en la bulca Hay en todas las colonias Vamos a decirme que La bulca queda a 2 kilómetros No seas mamón Una bulca siempre está A unas cuadras A unas cuadras Simplemente La bronca es en la hora Que estén cerradas Ese es el pedo Pero pues yo te digo aquí Para que aprendas Nada más para que te despegue Es una idea Vamos a calarnos Vamos a poner la llanta Y vamos a darle Unos maracitos Como les digo Y espátulas Dos horas después Es algo así Pero yo no voy a batallar Ahorita Ya una vez Fija aquí Despegada Mira Chulada Mira Mucho pedo Sacar una llanta Mejor ve a la bulca Ya depende Yo la neta Prefiero esperarme A ir a la bulca Mejor T- Muñoz Chéquense bien Si ustedes la van a quitar o el bulquero Las llantas tienen una pequeña flecha De rotación Si las balatas están de este lado Es porque la llanta está para allá Entonces si yo tengo la flecha para allá Quiere decir Que voy a poner la llanta hacia acá Para que quede así Hay que jugar con la llanta Porque si vieron ahorita Que la saque el amortiguador está acá Y ahorita está viendo para acá O sea de las dos maneras se puede sacar Pero meter Así está menos complicado Ya nada más poner la llanta Ya no está fugando ni nada Hay que poner todo exactamente como lo quitaste Ya nada más queda montar el escape otra vez Lo vamos a meter en los dos tornillos Que están allá abajo Nada más meterlo Y lo vamos a sostener Con un tornillo Con este de arriba No lo vamos a apretar Nada más sostener Vamos a darle dos, tres cuerdecitas Para que no se caiga el escape Sostenido Ya vamos a apretar Las dos tuercas de 10 Que están allá abajo Le vamos a meter Su empaque nuevecito Ahorita que pongamos los tornillos de allá La esposa a losii Dice Bueno, no salió nada de ruido Eso quiere decir que el trabajo está muy bien Ya con su sello nuevo uno debería de hacer ruido Los tornillos de 10 que están ahí abajo Esos, cuando los aprietes Van a topar O se van a empezar a hacer duritos Cuando ya se sienta duro, nada más hazle poquito Apriétale un cuarto de vuelta Y ya con eso Prendes la moto, cargas la moto Si sigue sonando Entonces aprietas un poquito más El apretado de los dos tornillos es Justo acá, justo acá Y luego cuarto de vuelta, cuarto de vuelta Y prendes la moto Se sigue escuchando, ahora cuarto de vuelta Cuarto de vuelta Y prendes la moto Se me van las cabras Pero pues ahí quedo ya señores Y aquí ya no jugó Aquí de hecho quedó el pozo Pero por dentro le pusimos un cojín Y un parche De hecho aquí hasta el cliente Le puso cinta de aislar Al clavo Para que no se le saliera Y que no perdiera aire Pues si, son cosas Que deben de pasar Pero ya saben quitar una llanta señores Ya saben ustedes Si ustedes la quieren despuchar Ya como quiera ya saben Para que se la lleven a la vulca O hagan lo que les dé su rechigada Espero les haya gustado el video Espero les haya servido Les digo Esta es una motoneta itálica 150 125 Trabaja igual Vento Curasai Son iguales Son iguales Todo el trabajo Hay unas que cambian Que no trae el amortiguador aquí Pero si hay que quitar el escape Ahí ya te facilitan la cosa Pero Esta es una motoneta itálica Si tienes una igual Similar o parecida Depende No depende del modelo Es lo mismo Es lo mismo Están haciendo los mismos motores Espero les haya servido Nos vemos la próxima Bye Que pendejo wey Ya le iba a dar la vuelta Que les digo Que les digo Ay chingada madre Por eso pongan atención No como yo Adiós Salve bye